¡No puedo moverme! Tranquila, hermana, resiste ¡Nasa! ¡Cuidado! ¡Nasa! ¿Pero qué? ¿Quién lo salvó? ¿Prolí? ¿Eres tú? ¡Algo está sucediendo con la ciudad! ¡Están en peligro! ¡Ciudadanos de Ciudad Cela! ¡Les recomiendo que nos hagan de sus cargos! ¡No! Sí, Drolili tiene la razón Podría que ese suceso sea real ¡No, Drolili! ¡Te ayudaremos a vencer al virus corrupción! ¡Algo ocurre en la ciudad ahora! Señor, nos están atacando ¡Suinan! ¡Vamos a actuarme ya! ¡Rápido! ¡Antes que sea tarde! ¿Eh? ¿Qué? Tú me... ...pareces familiar ¿Esas cosas son... ¿Esmeraldas? O la final Tenemos que ir a encontrar a mi hermano ¡Aaah! Sé que es difícil, Drolili Pero yo sé... ...que tú le lograrás salvar a Drolili ...a ti para protegerla Mi hermano todavía sigue acogida Necesita nuestra ayuda Creo que no solo tenemos una enemiga ¡Aquí vamos! No estarás sola Drolili ¡Lo haremos juntos! ¡Lo haremos juntos! ¡Me parece! ¡Muy bien! ¡Sigamos! ¡Hola Drol! ¡Cuánto tiempo! ¡Aaah! 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 ¡No cometeré! ¡El mismo error! ¡No! ¡No! ¡Felalza de John! Debe estar en alguna parte De esta biblioteca ¡Aaaah! ¡Waah! ¡Wah! Drolilli ¿John? ¿Eres tú?